Para el Gatis Pongiolo, el famoso Ogro Toluco, el Liguanito y el famoso Chokicito. Vamos a bailar, llegó el momento de trabajar otro de los temas sabrosos, otro de los temas para toda la banda que nos acompaña. Vamos a tratar de sacarlo lo más que se pueda de rogas para todos ustedes en esta ocasión superespecial, porque vamos a estar intercalándonos con Armandito Morales. Vamos a alivianarnos la bandita, porque si no vamos a tener que pasar de ese lado. Cámaras y micrófonos hasta allá con mi compadre Sonido Yemayá. Vamos a entonces alivianarnos, vamos a mandar unos saludos poco a poco. Vamos a recordar una de las de Antejo. Corregirle yo, Mendoza, ese rasca bonito. Vamos a bailar. Ya llegaron los chuntos, los mix. Van el Llovas y la matan al carro rojo. Van el Iván Toluca. Ya llegaron amantes. El desmadre. Por los niños grispes. El famoso Angelito. Angelito. A Culco. Venimos locos, el pinche Guasón. Que como chinga ese Guasón. Inicia tu presentación. Prepara tu audio. Enciende tu iluminación. Acá van a llegar la mejor organización. Buenas bandas, sabrosas. Ya llegaron los Poggy Popo. Por ronitos, es cuatro. Amareña, salsa. Para el Boggy Topo. Bacarita, Gótesi. La Calanca. Rayino del sabor. Para el famoso Loquillo. El tercero Angelito. Desde que yo te conocí, mi guaynita. El famoso Noma. Corazón, yo te entregué. Van el Cabrito y Anderta. Desde que yo te conocí, mi guaynita. Para el fello y siempre. Corazón, yo te entregué, mi guaynita. Vasca Bonito. ¡Felorra, extraordinador! Vasca Bonito. Todos los chicos son herederos. Tocando de gris. Desde Mayorasco. Vasca Bonito. Voy tocando guayayay. Vasca Bonito. Voy cantando de gris. Tres esquinas. Desde Boboso, Choco Cristi. Y los hijos del house. El Capone, Sonre y Ofe. Ya llegaron a la organización. Y bien famosos. Para Panchitos de la Trece. Carraditos Bancateros. Van la Hermosa. Van Iscapi. Paranapa. Y Lupe. Ya llegó el Gordolobo. Todos los caraditos tú. Vasca Bonito. Voy cantando guayayay. Vasca Bonito. Voy bailando negrita. Vasca Bonito. Voy tocando guayayay. Vasca Bonito. Voy cantando. Para la banda de Cotitán City. Ya llegaron los barrios. Repa. Desde que yo te conocí. Para el Citario y su amor. Y a Nelly. Por amor, 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 amor. Amor. Desde que yo te... Todos los barrios. Voy. El canal El Saúl. Corazón Yo. Van los carreritos. De mi, de mi, de mi. Más el boy. Vasca Bonito. El chamangolismo. Cantando. Y los partidos de sonido. Vasca Bonito. Voy bailando. Qué bonito. Voy de grita. Vasca Bonito. Voy tocando guayayay. Todos los carreritos tú. Voy cantando. San José del sitio. Y los partidos de sonido. Banco Negrita.